Estimados docentes, a continuación vamos a crear los wikis. Para ello nos vamos a dirigir a la sección wikis, tal cual como hicimos con los foros. Damos clic en wiki, damos clic en agregar, ponemos el nombre al wiki, seleccionamos la categoría primero, segundo o tercer parcial, seleccionar el primer parcial y aquí si gusto hago una breve descripción, caso contrario puedo poner un texto breve y doy clic en agregar, de esta forma hemos podido ya crear nuestros wikis para que los estudiantes participen, así mismo podemos verles con una pequeña descripción.